Como Comisión Presidente, iremos a realizar alguna labor en torno a la reiterada y permanente situación que vive nuestro país con las inundaciones, los problemas que enfrenta. Fundamentalmente lo que dice relación con el tema de la planificación en el desarrollo urbano. Se habla siempre frente a estos hechos de todos los dramas que significan las prevenciones, las faltas de coordinación, las fallas de los instrumentos, los problemas en el desarrollo urbano de la ciudad. Se habla incluso de siempre de estos temas de las típicas reubicaciones para evitar las zonas de riesgo en las cuales se construyen. Pero hay una situación compleja. Yo le cuento, usted conoce, Presidente, de su zona, dicho sea de paso, el caso de Chaitén, que a pesar de todo el drama que significó la erupción, los deslizamientos y todo lo demás, los intentos de reubicar, se hicieron sendos estudios, diversos estudios para reubicar el pueblo, se diseñó, pero ¿qué pasó? La gente vuelve a su metro cuadrado. Entonces, algo vamos a tener que probablemente hacer. En definitiva, somos todos los actores que estamos involucrados en los problemas. Las colegios profesionales, las entidades gremiales, las sociedades, las instancias de las empresas de construcción. Aquí estamos todos involucrados en las dificultades que acontecen. Por eso yo creo que a lo mejor sería bueno contactarnos con la mesa si desde esta comisión pudiéramos quizás formalizar algo más fuerte en el contexto de algún encuentro, alguna reunión, algún taller, algún seminario que pudiéramos realizar con actores relevantes de la actividad. Y cómo a través de eso también aprovechamos de introducir modificaciones a los instrumentos de planificación para darle la eficiencia que tenemos.